Canto a los mochis, tío de mil buenos morales, le pregunté en dónde va, ven y con qué de vocales, que van para Magdalena, a visitar a sus padres. Este hombre con hermosillo, practicador muy bonito, me gusta usted para mí, y se me abrigo un poquito, me voy a ensantar del pano, me voy a dar un besito.